Todo es posible en un país atravesado por dos hemisferios, que te deja sin aliento y a la vez te llena de oxígeno el cuerpo. Las orquídeas nacen por todos lados, en medio del trinar de cientos de aves que solo es posible admirar en el ombligo del mundo. En Ecuador encuentras paisajes que ni los mejores pintores imaginaron sus obras maestras. Sumérgete para disfrutar los más perfectos óleos jamás vistos por el ser humano. Ampliares, pozos, páramos y lagunas abrigan en sus entrañas una megadiversidad de flora y fauna de especies únicas en el planeta. ¿Estás listo para ingresar a un paraíso verde?